Música Bienvenidos al resumen de las noticias más destacadas en Venezuela en las últimas horas. Comenzamos. Gracias por el apoyo de Venezuela. Vamos adelante. Gracias a ustedes. Igualmente. Nos vemos desde Cuscusa. Juan Guaidó sigue con su gira internacional. Hasta ahora se ha reunido con Iván Duque, Mike Pompeo, representantes de la Unión Europea como Joseph Borrell y el primer ministro británico Boris Johnson. También visita Davos y Bruselas. Mientras que en Caracas, Maduro recibió a Maradona. El polémico astro está en Venezuela para una visita de dos días. Este miércoles se reunió con Nicolás Maduro, quien celebró el encuentro. Falleció la diputada que recibía tratamiento contra el cáncer y a la cual el chavismo quiso comprar para que votara en contra de Juan Guaidó. La parlamentaria por Mérida, Adivalero, incluso recibió la visita de los chavistas en el hospital donde dijo que no vendería su integridad. Juan Guaidó se enteró de la noticia en Europa y esto fue lo que dijo. Ella dijo que ella podía morir, pero por su voto no iba a morir en Venezuela. Ella, como muchos pacientes oncológicos hoy en Venezuela, no pudo recibir tratamiento adecuado ni oportuno. Disculpe la emotividad, pero acabo de recibir la noticia. Los abuelos de Venezuela, que dependen de la pensión que da el Estado, solo comen una vez al día y el régimen tampoco los deja protestar. Este miércoles se desplegó un contingente militar en el centro de Caracas para impedir la manifestación de las personas de la tercera edad, como nos reporta Luis Gonzalo Pérez. En Venezuela, jubilados y pensionados protestaron en el centro de Caracas para poder decirle al régimen madurista que 250.000 bolívares no les alcanza para poder alimentarse ni adquirir medicinas. La respuesta fue un bloqueo, un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Ah, que me llama mi nieto de cuatro años, abuela, tengo hambre. Ah, entonces yo necesito que me ayuden y me tienen peloteada esta mañana. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién? ¿A dónde está Nicolás Maduro? ¿Dónde está Cabello? El régimen madurista tiene en total abandono a los jubilados y pensionados venezolanos, quienes apenas se perciben un salario de 250.000 bolívares mensual. Con esto, solo se puede comprar apenas un kilogramo de queso, lo que ha llevado a reducir sus comidas diarias. No consigo alimento, no tengo leche, no tengo carne, no tengo pollo. ¿Está desayunado hoy, señora? No. ¿Cuántas veces al día como normalmente? Una vez, en la tarde cuando llego. ¿Está inoculada? Yo estoy en contra del hambre que estamos pasando. A esta hora yo no me he desayunado, hermanito. No tengo con qué desayunarme, pero no me importa. Lo que me importa son mis nietos. Y es que conseguir medicamentos en Venezuela se ha convertido en un verdadero reto. Ante el elevado costo de productos farmacéuticos, los abuelitos se debaten entre poder medicarse o comer. O sea, eso es un sacrificio que tengo que hacer o como o compromiso, sino una de dos. Pero no se puede hacer las dos cosas ahorita, de verdad, porque de verdad que no alcanza para nada. Pero cuando nos mandan los medicamentos, digo que cada medicamento más económico vale 600, un millón, dos millones. Y los exámenes, cualquier exámen, bueno, hoy en el país no hay una tomografía. Entonces, bueno, la gente al final termina poniéndose igualito. A pesar de la tristeza que tienen los abuelitos, están convencidos de que la única manera de tener un cambio en el país es protestar por las futuras generaciones. El motivo para protestar es ese futuro que viene por delante. Mis hijas, mis nietos y mis nietas. Ese es mi motivo. Y todo el pueblo de Venezuela que a mí me duele. La mayoría de estos jubilados y pensionados vienen de las afueras de Caracas buscando alimentos, buscando medicinas. Sin embargo, el sueldo no les alcanza para poder adquirirlas. Ellos aseguran que seguirán protestando hasta lograr obtener una respuesta del régimen madurista. Que les reportó para la tarde de NTN24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias, Luis. Los trabajadores del sector público comenzaron el año tal y como lo terminaron. Protestando por sueldos miserables. Ellos no renuncian a los hospitales y a las escuelas por pura vocación. Pero salen indignados a pedir al país que los apoye. Hoy gritaron desde el centro de Caracas junto a sindicatos que antes apoyaban al chavismo. Nosotros lo que queremos es un beneficio que sea para todos los trabajadores. Eso es lo que estamos buscando. Y por eso es que estamos buscando la dolarización. Y es una propuesta que viene de abajo hacia arriba de los trabajadores. Nosotros como trabajadores vamos a firmar y vamos a llevar a través de una marcha la propuesta de dolarización. Ahora les llevamos detalles del lamentable caso de una niña de dos años que resultó fracturada en el rostro por el golpe de una pistola que le propinó un guardia nacional. Eso ocurrió en el estado Zulia. La familia llevaba a la niña enferma a un centro asistencial y no se detuvieron al ver a varios hombres a la orilla de la calle que resultaron ser varios funcionarios de una alcabala improvisada. El hecho ocurrió exactamente en Cacigua, el Cubo, la noche de este martes. Y debido a las fracturas, la niña debe ser operada. El ciudadano me agarró el fusil, pero por la parte del cañón, como tipo batazo. Me zampó. En batazo, como tipo batazo, yo logré meter la mano. Va porque era de pequeña, pero el golpe fue tan duro que no puede proteger. A la de esto, me golpeó la niña. Human Rights Watch reveló un crudo informe sobre pranatos, grupos armados y violencia sexual en Arauca y Apure. Señala los graves abusos y crímenes cometidos por el ELN, por las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional y por el Frente Décimo Martí Villa, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La organización alerta que los grupos cometen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales. El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Noriega, integrante de la Junta Directiva Chavista del Parlamento, denunció que Alfonso Marquina deberá ser juzgado por difamación. Noriega negó haber intentado sobornar al parlamentario y aseguró que el audio que difundió es completamente falso. Por eso pidió a la Fiscalía de Maduro actuar. El ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que el allanamiento realizado este martes a la Torre Zurich, donde operan las oficinas de Juan Guaidó, fue un procedimiento para investigar supuesta legitimación de capitales. Aseveró que la pesquisa en la que participaron funcionarios del SEBIN no estaba dirigida a ningún diputado de la Asamblea, sino expresamente a propietarios del edificio. Y para cerrar, el reconocido clarinetista venezolano Demian Martínez, quien debutó como solista con la Orquesta Sinfónica de Miami, ahora enseñará a tocar su instrumento a niños y adolescentes de bajos recursos. Este extraordinario músico nacido en Punto Fijo no deja de traernos buenas noticias a los venezolanos. Y con este sonido criollo despedimos esta emisión de Noticias NTN24 Venezuela. Comparte este video y ayúdanos a seguir informando sin censura sobre los hechos que son noticia en nuestro país. Sigue con nosotros a través de ntn24america.com, pero también puedes dejar tus comentarios al pie de esta publicación. Un abrazo, hasta pronto. ¡Gracias!